El hospital italiano ha atendido históricamente a todos los afiliados del PAMI, podríamos decir que en su mayor número. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando este hospital está aislado, dado los casos de coronavirus que se han registrado? Es muy grande la preocupación que hay dentro de la misma obra social del PAMI, porque consideran que es preocupante la situación en el sentido de que a la hora de la derivación muchos afiliados sienten este verdadero problema, que es el de no poder estar en el mismísimo hospital italiano. Muchos de los que estaban dentro del hospital que han sido trasladados a otros nosocomios. El Aconcagua, el Santo Tomás, la Roma Gosa y el Sucre. Allí se deben atender aquellos que tenían que atenderse en el hospital italiano, por lo menos mientras dure esta contingencia. Estos son los cuatro sanatorios que atenderán a los afiliados a PAMI, que antes tenían asignado al italiano. Y el director de la obra social recalca que cada paciente fue derivado donde correspondía. Los afiliados que estaban en el geriátrico de Saldán fueron cada uno a los distintos sanatorios que le correspondía de acuerdo al padrón. En el caso particular del italiano, el italiano no solamente es un sanatorio, sino también forma parte, es la cabeza de una red de sanatorios. Muchos de estos afiliados correspondían que vayan a la clínica de la ciudad de Villa Allende, además por una cuestión de cercanía con la localidad de Saldán. El italiano, como cabeza de esa red, decidió a estos que tenían que ir a la clínica de la ciudad y correspondía, así lo hicieron, fueron al italiano. No hubo una decisión de PAMI de enviar todos al italiano. Cada uno fue a la institución que correspondía. Para que se entienda, ¿cómo funciona el sistema de cápitas y cómo funcionan los hospitales de cabecera? A ver, existe un primer nivel donde cada afiliado tiene un médico de cabecera asignado. Después existe un segundo nivel donde cada afiliado tiene asignado un sanatorio determinado. En este caso particular, el hospital italiano debe ser el prestador más importante en cuanto a cantidad de cápita. ¿Me sorprende que haya ocurrido esto, este brote en el hospital y que se lo vincule con lo que ocurrió en Saldán? Sí, por supuesto que nos sorprende y lo lamentamos muchísimo. Yo no sé si está vinculado con lo que ocurrió en Saldán. Esto todavía no está claro. Pero aparentemente, esto en materia de investigación, bueno, hay una investigación administrativa en curso, habría ingresado, sería una persona que ingresó con otra patología, desconociendo que además estaba infectada con el virus. Porque llama la atención de que los empleados que se contagian no son los del área de terapia intensiva donde estaban los infectados con COVID, o sea, los que provenían del geriátrico de Saldán, sino que es personal de otra área del hospital.